Nos vamos poniendo viejos, sin vivir en realidad. Nos vamos poniendo viejos. Vamos poniendo viejos, sin vivir en realidad. Nos vamos poniendo viejos, sin vivir en realidad. El 8, muy cerca lo hace el competidor. El número 3, a dos cuerpos de este, viene avanzando por el lado exterior de la pista del competidor. Número 7, a varios cuerpos. El 6, continúa cerrando la marcha. Ingresan en la recta opuesta, lo están haciendo en este instante. El 2 continúa marcando el camino con cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor. Número 4, a dos cuerpos y medio, lo va a hacer 1 y 5 pareados. A tres cuerpos viene avanzando el 8, muy cerca lo hace el número 3. A cuerpo y medio de este, el 7. A varios cuerpos desconectado, el número 6 continúa cerrando la marcha. En la demarcación ahora de los mil metros, el número 2 continúa en la delantera. Cuarto y medio de ventaja sobre el 4. A varios cuerpos lo va a hacer 1 y 5 pareados. A dos cuerpos y medio, lo va a hacer el competidor. El número 3, a medio cuerpo de este, por fuera el 8. A dos cuerpos el 7. A varios cuerpos, el número 6 continúa cerrando la marcha. En la demarcación de los 800 metros, el 2 continúa marcando el camino. Con cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. A varios cuerpos lo va a hacer por el lado interior de la pista. El competidor en el número 1, abierto, viene avanzando el número 3. Muy cerca ha quedado el 8, el 5. A tres cuerpos lo va a hacer el número 7. A varios cuerpos continúa el número 6, cerrando la marcha. Ya están en los últimos tramos del codo. Van a ingresar en la recta principal. Lo están haciendo en este preciso instante. El número 2 continúa marcando el camino. A dos cuerpos quedó el número 4. A dos cuerpos, este lo va a hacer el 8 por el lado interior de la pista. Abierto, viene avanzando el número 3. Más atrás, el competidor número 1. Luego el 7 y el 5 que cierra la marcha. 200 metros para el disco. Y continúa el número 2, marcando el camino. Con cinco cuerpos de ventaja sobre el 8. A cuerpo y medio de este lo hace el número 3. A cuerpo el 4, más atrás. El 1 y el 7. 50 metros para el disco. Y el 2 mantiene entera con la ventaja sobre el 8. Pocos metros, 2 con ventaja sobre el competidor del número 8. Y cruzaron el disco. Nosotros metros, 2 con ventaja sobre el 30 mm. Y cruzaron el número 7. Y cruzaron el cuerpo. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el cuerpo. Y cruzaron el micro. Y cruzaron elだけ. Y cruzaron el cuerpo. Y cruzaron el cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.